ecovisión presenta micros de valores como herramientas para la vida y la paz y así ser buenos ciudadanos hola a todos soy lee sánchez de su programa favorito un mundo verde y quería decirles que los niños merecemos un mundo de paz de amistad de igualdad donde todos tenemos una sonrisa así es lee donde la única diferencia sean nuestros nombres chao chao micros de valores como herramientas para la vida y la paz y así ser buenos ciudadanos